RYGAR, THE LEGENDARY ADVENTURE Hola gente, ¿qué tal? Aquí en Madrid Les Play y os traigo un nuevo vídeo RYGAR, episodio número 3 y nos voy a poner en situación porque este es en el mismo sitio donde estaba antes vamos a salir para que lo veáis aquí os recordáis la puerta vamos para adentro y entramos a la entrada trasera del santuario de Elisión encontré este punto de salvar, de guardado y guardé y ya está, simplemente bueno, aquí os he enseñado un mapa un poquito para que recordéis, aunque no lo recordaréis, pero bueno mira, vamos allá a ver, vamos a ir primero por arriba vamos a romper esto, a ver mira, tenemos una Sfaira Sfaira vale, esto no se rompe mira, no se rompe vamos para abajo podemos ir para arriba también pero antes que nada vamos a ir por aquí abajo ve que hay por aquí vamos a romper, venga vamos a romper las vasijitas a coger ítems me parecen unas cloacas esto más puntitos vale, mira, ahí tenemos un a ver qué nos dará hostia, lo gusano tiene un ataque, no envolvente ahí no la croqueta, la croqueta me he visto ya, eh empieza a ver la croqueta venga, corquetilla mete por ahí vamos a hacer un poquito puré puré de gusanillo vale, por aquí no se rompe nada según el mapa no hay salida o sea que tenemos que ir por arriba vamos para arriba a ver qué nos encontramos ahí arriba por aquí no hay salida por allí venga, va gusanos vais a probar mi escudo mi escudo arma que le me protejo, eh no le pillo al truquillo todavía bien, con defensa ampliada por el escudo divino aquí tenemos una puerta que me he colado pero vamos a mirar primero aquí a ver qué hay volver al salir, vale pues vamos a hacer puré con ellos hombre, claro que sí puré, puré puré para comer en esta época debería ser un manjar los gusanos estos vale, hemos encontrado no sé qué del futuro decía vamos a pasar está sellado pues nada por donde habíamos salido vamos a salir no se rompe nada vamos para arriba ahí nos encontramos aquí aquí se ve luz vamos a coger ítems aquí esfaira vamos a coger esfairas vamos a rigar demolition man hostia estos bichos tío los bichos fantasmas que desaparecen venga ataca vale venga ahora me toca a mí te las has comido doblas ya podemos mover el unicornio porque no es un caballo es un unicornio ahí vemos el cuerno como lo lleva lo lleva bien puesto vamos rigar que está fuerte campeón muy bien se nos habrá abierto supuestamente la puerta de abajo esto no se rompe aquí están los fantasmas estos que son unos fantasmas mira esto combo de dos me ha hecho el monstruito toma pollo de tres mira que me quería vale pollo restablecida con el néctar pero nada vamos para abajo de la forma rápida tirándonos otra vez otra vez que pesado salid las veces que queráis venga idos por ahí que no vale nada vale está la puerta que se ha abierto vamos a saltar por aquí con mucho cuidado y ahora que bien 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 era obvio que era pegándole a las columnas Y esto, vale, por abajo Con esto hay que tener más cuidado que son más fuertes Vale, venga, peja otra vez Vale, ahora yo Venga, iros por ahí, hombre Las croquetas estas, que son unas croquetillas Os meteré la sartén, os meteré la sartén, croquetillas Mira, ahí me pega Y me da otra, tío Uff, no tienes nada que hacer Si mira la salud que tengo, no me ha quitado nada ¿Qué tenemos por aquí? Vida ampliada por la armadura divina Muy bien, eso fue Mira, aquí encontramos por aquí, mira Las hijas Y es Fairas A ver esto que es Para empujar la caja necesitas tener poder especial Vale Una más adelante de la aventura lo conseguiremos ese poder especial De empujar O sea, le seguimos por aquí Mira, me aparece delante de la cara No, no hay fantasma ¿Dónde estás? Aquí arriba, ¿no? Vale Vamos a mirar si por aquí hay algo Que no hay nada Vamos para arriba Con un par Para arriba Y destruyen todo lo que pillamos Venga, vámonos Este es el otro lado donde hemos estado antes El lado opuesto Vamos a limpiar el paso Si viene la princesa Que no vea que está todo el castillo Todo por el medio Está todo destruido Pero que no encuentre cachos por el medio Por lo menos que pueda andar la mujer Venga, vasijitas No, no del nada Ahí se anda una esfera Diez puntitos, bien Venga, vamos a pillar Quien ha salido por ahí Vale Gusanitos, gusanitos Gusanitos y bichos de estos electrocutantes Estos te electrocutan Y te funden Fantasmitas Gusanos Tranquilitos, eh Tranquilitos Venga, que nos hacemos un combo de 30 Combo de 31 32 Venga Ah, se me pasa el combo Vale Venga, siguen cayendo gusanitos Vale, venga, siguen cayendo gusanitos Bueno, pues ya pararán de caer Alguno más Vale, no hay ninguno más Venga, una suzaida más Y esta nada Vale, vamos a bajar por aquí Vale, no hay nada por aquí Por aquí hay un punto de salvado Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vale Vida restablecida Y vamos a salvarla Ahora que nos encontramos detrás de esa puerta Que encontraremos Santuario de Lisión Una horita de juego Ahí salimos ya del Santuario de Lisión Y nos vamos a otro lado No, porque El vampiro este ahí colgado Ah, ¿quiere luchar contra mí? Pues nada, venga, vamos Venga, que tú fuiste el que te llevaste a la princesa Venga, ahora yo Quieto, 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 quieto Queda la me toca ni Soy un león del casco Ay, del casco, del escudo Pelea conmigo, oye que sí No huyas Pues ha oído Has conseguido el disco de fuerza De Hades ¿Esto qué es, tío? Mira el escudo, tío Cómo mola Está en llama En off fire Disco de fuerza La de Hades La que tengo equipado No sé Que he conseguido Fortalecer Mil pavos Cuesta Vamos a darle que sí Nivel 2 Dos mil pavos Tenemos mil quinientos No podemos Tenemos mil quinientos, no podemos Trabajo de toda la vida Aquí el hico Lo tenemos claro Lo tenemos claro lo que es Bueno, vamos a echar un vistazo primero por aquí Y averiguar qué es esto Hostia, cómo mola Está sellado El disco de fuerza de Hades Resuena con él Cuadrado Ah, vale Ese disparo se quita el poder Vamos Esto no se destruye A ver A ver Si va a protegerse Porque no me gusta Cada vez que coges un ítem Desaparece el mapa Y aparecen las palabras del ítem Que ha escogido Y eso no me gusta nada El mapa debería estar fijo ahí Constantemente A mí parecer Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cogemos esto Y nos armamos a la puerta En vez de disparar Muy bien, vale Sí Está armándose a la puerta Un saludo a los tres guerreros La barrera del mar ¿Qué es eso, tío? Un disco Joder Tranquilo, Doberman Tranquilo Qué guapa la máscara que yo Tío Perde un sol Convoca al animal mágico En un disco de fuerza Convocar a la bestia sagrada Mepedo R1 más triángulo Unida, tío Se me da un león Con las tres cabezas Convaca, tío Mía, te que te has llevado Cabrón La extingue La esquiva de milagro Quieto, quieto, quieto Venga, leoncito Qué toque, quieto, quieto, quieto No se ha protegido No se ha protegido No se ha protegido Quítame día Vida Peligroso, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? Y hasta allá arriba Y muy bien, renomenado Venga, leoncito Por él Me fundió Venga, baja Baja, monstruo Buah, que me pega, tío Me ha electrocutado Que me pisa, que me pisa Venga Venga Quieto, 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 tío Quieto Quieto Un monstruo del infierno Buah Me ha reventado ahí Y se va Ya verás Como me funde los dos disparos me mata, eh Así le doy con la magia No, no, no En el aire Madre mía, tío No sé que no se ve el ataque No se ve cuando dispara Ya verás Ya verás Me pega, me pega, me pega Huye, huye, huye Vale, vale, vale Venga, baja Baja aquí ¿Dónde está? A ver si el león le busca Pues no lo ha buscado Ni me aparece delante de la cara Aquí Quieto No, no, no Me mata, me mata, me mata Corre, corre, corre Venga, dale, 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 tío No, 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 no No, 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 no La leyenda ha muerto ¿Vos podéis creer, tío? Lo ha matado Creí yo, pero exploto Y mira donde me ha dejado, eh Donde la había guardado Otra vez contra este Venga Icarus, tío Eres muy pesado Eres muy pesado, tío Venga Venga, vete pa' tu casa Venga, dame Ahora voy yo Toma Venga Ataca Ahora voy yo, chico No le he hecho nada Ahora sí, hombre Venga, tío, va pa' tu casa Vamos a saltar esto Que ya lo hemos visto antes Vamos pa' dentro Mira, estoy aquí otra vez Amigo mío Vamos a ver Vamos a jugar con él Me agate el ratón Vamos a hacer el envolvente por aquí Por detrás Mira, tío, se ha dado la vuelta Me ha visto No es tonto, ¿no? Venga, quieto ahí No te electrocutes No, no, no No, no, no Venga Venga Chico, vamos Ahora estás empanado No, no, se acaba volando No es peligroso De momento Venga, le hemos quitado casi la mitad Casi, casi No, no, otra vez Otra vez, no Buah, y me pega las dos Las dos me ha pegado, tío Protección, protégete, protégete Rigar, protégete Que viene Quieto, quieto, quieto Esto es fácil Mira, qué fácil, ¿ves? Venga, venga, venga Por favor Quietecito, tío Me ha pegado con la cola Flipa Y otra En toda la boca A ver, vamos a comernos la manzana Esa que tenemos por ahí A ver, equiparlo No, no, ¿dónde era, tío? ¿Dónde era? Estamos en disco de fuerza Vamos a darle objetos A ver, a la derecha R1 Vale, vale, vale Que no tenía ni potencia El disco de fuerza, tío Ambrosia Vale, nos comemos Ambrosia Vamos a por él Venga Quieto, aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo está bien Ahí se va volando Qué bicharraco, tío Venga Venga Vamos a jugar un rato, ¿va? Venga, baja aquí Listo Protege, protege ¿Dónde está? ¿Qué es esto, tío? Es la máscara De la esfinge Aquí está Venga Quieto Pero déjame, tío Déjame Venga, que ya te tengo Venga, que ya eres mía Bien, bien, bien Adiós Es la esfinge Vamos a ver Vamos a ver para apagar el disco, para apagar el disco de fuerza muy bien TL2RU2 alterar el disco de fuerza vale, cambiamos directamente mira que guay tío, como rola mira que guapo tío, este va en circunferencias hace muy guapo de aves y disco de fuerza celestial de alcance múltiples enemigos mira, podemos también, le podemos fortalecer vamos a darle que sí nos quedan 540 puntos pues muy bien aquí ya no hay nada más vámonos a ver esto, este monstruito, a ver que es esto tío a ver dónde va el bocas ah, no puedo salir de aquí vale, vale, destruye ay, a ver si estoy protegido porque qué me da a ver la piñata esta, ven a ver la piñata dónde está buah, ese ataque es venga piñata a ver si revienta ya muzyka muzyka Gracias.